Te cuento entonces que acá hay unos libros que yo leí en el secundario en el liceo francés que es por ejemplo Le Rouge et le Noir, Rojo y Negro de Stendhal y Madame Bovary de Flaubert. Que en el tiempo que los leí, obligado digamos, me costó mucho gozarlos, de hecho están muy marcados en tiempos de estudio, era una tortura tremenda, pero se ve que algo ahí del fuego, de las cenizas de ese tiempo quedó porque cuando recuperé y los volví a leer confirmaron y ayudaron mucho la experiencia de la escritura. Y un libro en un lugar muy distinto, que leí en los noventa, que habla de los noventa, cuando fue huil todavía yo no lo conocía personalmente es vivir afuera, que cuenta ese Buenos Aires muy al alcance de la mano, que yo conocía demasiado, muy bien, de un modo radical. Los siete locos... Y mirá, lo asocio con esto, que yo no lo volvería a leer seguramente, pero mirá, el estado de este libro da cuentas, son dos lecturas de la adolescencia, yo creo que con los siete locos y con él me sigo vinculando, aunque no lo lea cuando escribo. Con las armas secretas menos, pero fue un inicio, fueron un inicio importantísimo, digamos, a la hora de pensar la escritura. Sobre todo, justamente, el cuento del perseguidor. Bien. A ver... Siguiendo por ahí... Bueno, vamos a un libro reciente, que es El desierto y sus semillas. Creo que esta es una edición trucha, digamos, porque creo que hay, está en litigio, o algo así, esta novela de Barombisa. Entonces, esta es una edición que hizo Alien, pero no hay editorial, ni nada. Bueno, cuestión que gracias a este Alien no pude leer. Hizo un libro que lo he leído en los últimos seis años, algo así, que torció también, o acompañó mi experiencia de escritura actual. Bueno, a ver... Ah, mira, justamente, hablando de sacudidas, está también maltrecho, usado y muy leído, que es Viaje al fondo de la noche. Voyage au bout la nuit. Yo este libro lo pondría en el mismo lugar que Lulises, que Lulises, déjame pensar, que los tomos de Proust, que también creo que está por acá, La montaña mágica, Las palmeras. Esos libros que, de tan buenos, te enseñan o te marcan que la escritura es lo que menos importa, digamos, ¿no? No, este sería, bueno, un libro esencial. Después te voy a mostrar un libro, que es este acá, que se llama, que me di una reliquia. Se llama, en Argentina, de Buenos Aires al Gran Chaco. Es un libro de un cronista francés, del principio del 20, final del 19, crítico literario, que se llama Jules Huret. Y, de hecho, escribía crítica literaria para Los Figaro, tuvo relaciones con... Hay entrevistas allí, entrevistas, artículos sobre Proust. Y el muchacho vino a hacer un viaje a la Argentina y mandaba las crónicas a Los Figaro, así se los pagaba. Bueno, cuestión, que esto era de mi suegro, este es mi suegro, todavía lo tengo yo, que hay un capítulo, acá se llama Le Fou, Los Locos, donde el muchacho, en 1905, visita Opendor. Este libro me llegó escribiendo, empezando a escribir Opendor, ¿no? Y fue un libro, a ver si encuentro a Le Fou, fue un libro que, bueno, está... De hecho, hay fragmentos dentro de la novela, y marcó un poco el ritmo de esa escritura, porque la muchacha que narra la novela se lo encuentra también en un viejo, en un desván, digamos, de la casa de campo que está cerca del psiquiátrico, lo manda a traducir, etcétera. Así que este sería también un libro gravitante. Acá hay un libro, creo que está por acá, sí. No te voy a mostrar dos, en realidad. Bueno, este libro de cuentos de Benedetto está muy bien, pero te lo muestro, en realidad, como representante de otros de Benedetto, que los regalé o los presté y no los tengo, y fundamentalmente como el silenciero, también los suicidas y Sama, que fueron así como un aprendizaje fundamental. Y el otro es este, Juntacadáveres, de Onetti, también, que viene a ser como muestra de los onetis que no encuentro. Ah, acá tengo, acá está. Este sería el libro que me acompañó en mi formación definitiva. ¿Qué es este libro de Onetti? El libro verde de los cuentos completos. Todos los cuentos de Onetti son y fueron, digamos, un combustible, digamos, para la escritura esencial.